Dan Machi, traición. Belcranel, el héroe de los Xenos. Capítulo 11. Nuevo comienzo. Bel estaba regresando con Uiene, tomados de la mano, a la aldea de los Xenos, después de que ésta lo ayudara a calmar su herido corazón. Al momento de llegar a la aldea muchos Xenos los estaba esperando. Bel. ¿Eh? Aruru, el admiraje saltó a la cara de Bel, ya que por fin podía estar con él y saludarlo. Bel. Quitándose a la coneja de la cara, hola Aruru. Aruru. Chillido de conejo, Kyu. Rey. ¿Ya estás mejor Bel? ¿Bel a qué te refieres Rey? Rey. Las Siren tienen mejor oído que las Bowiebre Bel. Bel entendió que Rey lo había escuchado lamentarse a las afueras de la aldea, como ellas sabían toda la historia, debió saber el motivo del llanto de Bel y decidieron darle algo de espacio y que Uiene pudiera consolar a Bel. Bel solo se sonrojo y apartó la mirada. Lid. G no tengas vergüenza Belchi, Fels te trasplanto sangre de Wiene y mía, ahora somos como hermanos jejejeje, ahora somos familia y tus problemas son los nuestros. Bel. ¿Eh? Fels hizo eso? Gross. Tonto cabeza hueca, se supone que no deberíamos contarle eso. Lid. Ups. Rey. Ya da igual, él debía saberlo tarde o temprano. Lid. Bueno ahora ya es oficial, eres un Xeno. Ja 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 bienvenido a la familia Belchi. Xenos. Bienvenido. Sonriéndole a Bel. Wiene. ¿Lo ves Bel? Ellos también están aquí para ti, le da una sonrisa. Bel. Se limpió una pequeña lágrima de su ojo, je, estoy en casa. Xenos. Yeeeey. Todos los Xenos vitorearon y empezaron a celebrar la bienvenida oficial de Bel a los Xenos. Hubo música y comida, las arpías y Siren cantaban mientras que los demás compartían y brindaban con Bel. Rey. Por cierto, Bel, que fue ese brillo y esa cosa rara que sentimos, venía desde donde estaban. Wiene. ¿Ah? Eso, cuando estaba abrazando a Bel su espalda empezó a brillar, era muy bonito jejeje. Bel. ¿Eh? ¿Mi espalda? Tratando de ver su espalda. Lid. Aquí Belchi, le entrega un cristal. Bel se sacó la capa de salamandra, que le dieron como ropa provisional, algunas hembras Xenos al ver la piel blanca del muchacho al descubierto no pudieron evitar sonrojarse, en especial Rey. Bel por su lado no notó esto ya que lo que había en su espalda lo dejó impactado. Bel. ¿Eh? ¿Qué son estas habilidades y qué es lo que le pasó a la insignia en mi estado? Ahora el estado de Bel estaba en Koine, la lengua común de las personas, Bel ahora podía leer sus dos nuevas habilidades. Nombre. Belcranel. Edad. Catorce años. Nivel. Cuatro. Raza. Humano. Esto es meramente porque Bel desde ahora se identificará como un Xeno, no es que ahora sea parte monstruo, o no lo sé. No sé cómo funcionan las criaturas que son humano, monstruo. Fuerza. F-387. Resistencia. E-467. Destreza. F-356. Agilidad. D-557. Magia. G-299. Habilidades de desarrollo. Suerte. F-Resistencia anormal. H-Escape. H-Magia. Fireballs. Magia de lanzamiento rápido que no requiere canto. Habilidades. Voluntad inquebrantable. El usuario somete el falna en su cuerpo por su voluntad de acero a siendo capaz de actualizar su estado sin la necesidad de un dios. Acelera el crecimiento del usuario. Los efectos duran tanto como la voluntad del usuario no cambie. Los efectos están determinados por la voluntad del usuario. Argonauta. Derecho a cargar automáticamente una acción activa. Asesino de toros. Incrementa todas las habilidades de lucha contra monstruos tipo toro furioso. Contrato de sangre. Habilidad de sangre que le da al usuario la capacidad de formar un contrato capaz de compartir solo una de sus habilidades con la persona vinculada. Los efectos originales de la habilidad y duración dependen de la sangre otorgada como el dar y recibir de las condiciones pactadas. Fels. Puede haber más de un contrato activo. Bell. ¿Qué e caraj? Gross. Lenguaje. Bell. P. Perdón, pero, ¿qué es esto? Nunca había visto estas dos habilidades y ¿qué es una habilidad de sangre? Lid. MMM, no lo sé, pero ¿por qué no le preguntas a Fels? Él ya debe haber llegado a la superficie. En el santuario de Urano. Fels. Urano. Urano. Fels. ¿Qué sucede? ¿Por qué bien es tan alterado? Fels. Puede que tenga una pista de la inocencia de Bellcranel. Urano casi se levanta de su asiento, pero rápidamente se calmó y procedió a escuchar la explicación de Fels. Urano. Ya veo, así que hay una posibilidad de que Freya pudo haber estado al tanto de que Bellcranel, al momento del incendio del almacén, estaba entrando en las murallas. Fels. Sí, y por eso necesito tu ayuda para que contactes con Freya y poder saber si eso es verdad. Urano. Está bien, mañana a primera hora mandaré una solicitud para que venga aquí y poder obtener esa información. Fels. Gracias Urano. En ese momento el óculos que tenía Fels se empezó a escuchar la voz de un chico nervioso. En la aldea de los Xenos piso 20. Bell. C. Fels. ¿Estás ahí en la superficie? Fels. ¿Eh? Bell ¿Qué sucede? Bell. T. ¿Te acuerdas que Cami, la diosa estia ya no podía sentir mi falna? Fels. Sí, pero ¿a qué viene la pregunta? Bell. Lo que pasa es que ahora tengo un estado. Fels. ¿Eh? Bell. Y dos nuevas habilidades. Fels. ¿Eh? Bell. Una de ellas dice que puedo actualizar mi falna por mí mismo y me da crecimiento rápido. Fels. ¿Eh? Bell. Y la otra de ellas dice que es una habilidad de sangre. Fels. ¿Eh? Después de que el espectro del gremio pudiera poner sus emociones en orden procedió a explicar lo que sabía de las habilidades, las habilidades que tenía Bell, lo que estia había reportado en la reunión de los dioses y lo que era una habilidad de sangre. Fels. Por lo que dijo la diosa estia tú tenías una habilidad que te permitía subir rápido de nivel, pero esta se llamaba deseo inquebrantable. Dices que tu habilidad voluntad inquebrantable tiene los mismos efectos, pero además puedes someter tu falna a voluntad. Bell. Básicamente. Fels. Suspira, realmente eres una caja de sorpresas, como sabrás las habilidades se hacen presentes por la voluntad y deseos de su portador, ejemplo, Argonauta y Ox Slayer. Lo que puedo deducir es que tu habilidad original se basaba en el crecimiento, ahora que necesitabas ser más fuerte tu habilidad de evolución o por tu voluntad. Eso es lo único que puedo pensar. Bell. Entonces por eso podía crecer tan rápido, todo por mis antiguos sentidos. Sentimientos por alcanzar a Ice. Fels. Supongo que la diosa estia no quería que lo descubrieras, ya que, tal vez desaparezca o se modifique tu habilidad como lo hizo ahora al estar ligadas a tus sentimientos. Bell. Ya me queda más claro la primera, pero que es esta habilidad de sangre. Fels. Las habilidades que funcionaban a base de que su portador entregue su sangre se llamaban Bloody Skill son habilidades más poderosas que las normales ya que, tienen la desventaja de que se necesitaba sangre para activarlas. Son muy raras el obtener una. Bell. Pero como apareció. Fels. Primero que nada, Bell, lo siento, tuve que cometer un tabú para poder salvar tu vida al trasplantarte sangre de los Xenos. Bell. Oh. Eso Lid ya me lo dijo, no te preocupes, de hecho, gracias Fels, salvaste mi vida. Fels. Es lo mínimo que pude hacer por todo lo que has hecho, pero siguiendo con el tema, creo que al estar al borde de la muerte y bajo mucho estrés tu cuerpo reaccionó al vínculo que tuviste con la sangre Xeno. Tal vez representa el lazo que ahora los une. Bell. Ya veo, pero, ¿a qué se referirá con el término y condiciones del dar y recibir? Fels. Las habilidades de sangre son poderosas, pero tienen restricciones, creo que si pones más restricciones al contrato más, se acercará al poder de la habilidad original que prestes. Bell. Ya veo. Fels. G. Bell. ¿De qué te ríes? Fels. No es que puedas ver muy bien sin un ojo jejeje. Bell. En silencio. Fels. Ya, es que me han hecho más de una vez la misma broma, solo vi mi oportunidad y la aproveché. Bell. No me simpatizas. Algún día se la devolveré. Fels. Ya me pongo serio, ¿necesitas algo? Cuando termine el asunto de la investigación volveré allí. Bell. Bueno estaría bien una armadura ligera, y creo que un arma, no creo que el cuchillo este ya funcione. A todo esto, Lid ¿dónde están las cosas que traje? Lid. Aquí están. Le entrega a Bell al bufanda negra y dos dagas blancas, el peli blanco reconoció una de ellas, era Akugen pero la otra no la reconocía, era una daga blanca con grabados rojos. Bell. ¿Eh? ¿Y el cuchillo estia? Lid. Esto es con lo que llegaste Belchi. Bell tomó la daga desconocida y lo llenó un sentimiento que conocía bien, era cuando empuñaba el cuchillo estia. Bell. ¿Eh? No me digas que este es el cuchillo estia. Fels. ¿Qué sucede Bell? Bell. El cuchillo estia cambió de apariencia Fels, ahora es blanca y su grabado con la escritura de los dioses es rojos. Fels. Espera, ¿tu daga también tenía un estado? Bell. Según Camila diosa estia, la daga resonaba con mi falna, crecía junto a mí y tenía voluntad propia. Fels. No me digas que, creo saber lo que pasó, según tu falna cambió y pasó a pertenecerte la daga quiso quedarse a tu lado, así que empezó a resonar con tu falna, de ahí que la daga cambiara de aspecto, ahora se podría decir que pasó a ser el Bell Knife. Bell. Así que tú tampoco me quisiste abandonar, compañera. La daga soltó un pequeño brillo de su filo, Bell tomó esto como una confirmación de que la daga lo seguiría a donde fuera. Bell. Entonces solo algo de ropa y una armadura ligera Fels. Fels. Ok, solo espérame ahí. La comunicación se cortó y ahora Bell estaba con los Xenos disfrutando de su bienvenida y el calor de lo que podría decirse su nueva familia. En el santuario de Urano al día siguiente. La diosa de la belleza fue citada en el santuario de Urano urgentemente, por motivo de la investigación de Bell Cranel, Freya no quería ir, todavía seguía enfada por la pérdida de su conejito y lo que menos quería era tener que lidiar con el gremio. Freya. Ya estoy aquí Urano, ¿qué quieres? Urano. Como dije en la carta, estoy investigando a fondo qué sucedió con Bell Cranel ya que creo que él fue inocente en todo este asunto, tengo la sospecha de que fue inculpado. Freya. Pero lamentablemente ya falleció, ¿de qué servirán tus esfuerzos? Urano. Es un tema meramente personal, quiero buscar la verdad real de toda esta tragedia. Freya. Bueno, ¿y qué quieres saber? Urano. Si tendrías alguna información que solo tú conozcas, según el de Natus tú empezaste a ponerle atención a Bell Cranel, quería saber si al momento del incendio él estuvo ahí. Freya. ¿Y cómo crees que yo lo sabría? Urano. No me mientas Freya, sé que tus ojos pueden ver más allá que el plano terrenal, si dices que tienes interés en alguien deberías saber con tus ojos dónde estará. Freya. Chasquido de lengua, viejo astuto, está bien, sí, al momento del incendio yo estaba, vigilando, ¿dónde se encontraba Bell Cranel? Urano. ¿Y dónde estaba? El dios primigenio se acercó un poco hacia adelante expectante de lo que la diosa de la belleza diría. Si era una respuesta que esperaba demostraría que Bell Cranel era inocente. Freya. Él estaba en la cima de las murallas. Desde detrás del trono de Urano Fels apretó los puños de alegría. Urano. ¿Por qué en la reunión de los dioses no dijiste esta información? Freya. Eso ya es preguntar demasiado de la intimidad de una mujer, primero que nada, yo tengo mis propios motivos que no revelaré, y segundo si me hubieran dicho que todo esto acabaría así hubiera hablado, aunque no lo creas yo quería seguir divirtiéndome viendo a Bell Cranel. Urano. Bueno espero que hayas aprendido que no todo sale como los dioses quieren, eso es todo lo que necesitaba saber, ahora me queda más claro que esto fue algo elaborado. por alguien. Freya. Si, pero por quien? U como? Ese video se veía muy real. Urano. ¿Por qué muestras interés ahora? Freya solo estrechó su mirada y el ambiente parecido volverse frío. Freya. Para hacerlos pagar por meterse con mi diversión, y mi fallecido conejito. Urano. Si descubro quien fue Tel Ojares a ver, ya puedes retirarte y gracias por tu cooperación. La diosa de la belleza se retiró del santuario. Al momento el espectro del gremio salió desde detrás del trono de Urano, en su voz se podía sentir la felicidad. Fels. Eso lo resuelve Urano, Bell Cranel es inocente, él podrá volver a la superficie. Urano. Que tu felicidad no nuble tu juicio Fels, el testimonio de Freya es una gran carta a jugar, pero mientras no resolvamos como se hizo ese video no podemos revelar que Bell Cranel sigue con vida o que era inocente, muchos dioses lo tienen fichado de traidor y le darán más peso al video que a las palabras de Freya. Fels. Pero. Urano. Lo mejor que podemos hacer es investigar lo sucedido, que Bell Cranel crezca y se vuelva lo suficientemente fuerte como para que nadie en horario atente contra su vida. Fels. Pero podemos decirles a los que aún son cercanos a él que está vivo. Urano. Sabes que Freya lo descubriría de una u otra forma, no podemos, la obsesión de Freya por él lo expondría enseguida y sin pruebas fehacientes de su inocencia eso lo llevaría a una situación complicada. Fels. Así que tiene que crecer antes de volver, ¿eh? Ya lo decidí Urano, le daré eso, y los Grimoríos Blancos. Urano. ¿Estás seguro, no que era algo que estabas desarrollando para ti y que todavía no estaba terminado? Además, que esos artículos son extremadamente valiosos. Fels. No creo poder desarrollarlo más que esto, además Bell le dará un mejor uso que yo, él se convertirá en la luz de esperanza para los Xenos y estoy seguro que mis antiguos colegas estarían gustosos de que nuestras obras sirvan para crear un futuro para ellos. Urano. Espero que podamos resolver todo esto y que Bell pueda seguir ayudándonos en la cruzada de los Xenos. Lugar desconocido dos días después. En las profundidades de la oscuridad se podían oír las voces de dos personas riéndose a más no poder, eran un dios pelimorado y un pelirrojo, no se sabía si este último se reía por su risa compulsiva o por lo gracioso que resultó su último engaño a los dioses. Tanatos. Ja 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 ja, ¿y ellos lo mataron? Sisypho. Ja 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 ja, ¿sí? Esto salió mejor de lo que creíamos, según los infiltrados en la familia Loki, la familia Festo y la familia Ganesa, ellos lo iban a exiliar ja 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 ja, pero al final mataron a ese conejo de la peor forma posible a ja 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 ja, devorados por monstruos. Tanatos. ¿En serio? Se ríe mucho más fuerte, ja 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 ja, que idiotas, ya no tenemos que temer a lo que era su mejor carta a futuro. Sisypho. Risa maniática, ja 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 ja, ¿sí, ahora, cuánto falta para seguir con el plan? Tanatos. Respirando hondo para calmarse, tenemos que reunir las suficientes piedras explosivas para provocarle el suficiente daño al Dungeon, eso nos tomará casi tres meses. Sisypho. Los infiltrados en la familia Festo ya se están encargando de reunir los materiales y los infiltrados de la familia Loki me dijeron que no podrán realizar la expedición a Knossos en un tiempo debido a que se metieron en problemas con el gremio por no acatar la orden de exilio, y el equipo principal se está dividiendo por esto. Tanatos. Perfecto, nos dará más tiempo de mover todo al laberinto labirint. Lo que la familia Loki no sabía era que Evilus aparte del Knossos tenían otra base secreta hecha por la locura de Redalo, labirint no era tan grande como Knossos que abarcaba los primeros 18 pisos. Esta base que se encontraba en los pisos profundos solo abarcaba dos pisos, pero era un laberinto indescifrable que, si no se tenía un mapa del lugar, se podrían perderse en él hasta que terminaras muriendo, constantemente cambiaba su estructura para reflejar la locura de su creador. Tanatos. Las cartas que dejamos de señuelo ya deberían alertar a los dioses de que hay novatos infiltrados, ya después de eso los novatos serán marginados y el flujo de nuevos aventureros disminuidos jajajaja ya ha empezado la caída de horario. En las puertas de horario. Un dios con sombrero de pluma estaba ingresando por las puertas junto a una amazona, el dios estaba volviendo de unos de sus viejas que le tomó más de lo esperado, su dependiente amazona fue a recoger y escoltarlo en el viaje, así que ellos dos no sabían nada de lo que había acontecido hace tres días y la supuesta muerte de un chico peliblanco. Hermes. Suspiro, por fin en casa, no creí que este viaje tomara tanto tiempo solo por huir de estia. Aisa. ¿Y se hace llamar un hombre? Debería enfrentar sus errores de frente. Hermes. No sabes cómo son las diosas cuando están enojadas. Aisa. Créeme que lo sé mejor que nadie. Hermes. Oh, cierto, perdón por eso. La amazona sabe de primera mano cómo era un diosa furiosa, más de una vez tuvo que recibir un castigo de parte de Ishtar por proteger a su pequeña hermanita Renard. Aisa. Bueno ya llegamos a la sede, yo iré a darle una visita a la familia estia, tú puedes encargarte de todo, ¿no? Hermes. Sí, solo no le digas a estia que volví, si lo sabe vendrá corriendo a darme una patada voladora en la cara. Aisa. Je, créeme que me gustaría verlo, pero por esta vez lo dejaré pasar. La amazona dejó a su deidad en las puertas de su sede y se retiró en dirección de la familia estia, Hermes por su lado fue a buscar a su linda Asfi para molestarla y avisarle que había vuelto. Él ingresó a su taller y la vio en su escritorio viendo hacia ninguna parte, él se acercó sigilosamente a ella. Y le quitó sus lentes rojos. Hermes. Oh hola, Asfi-chan, oh. Te compraste lentes nuevos y son rojos jejeje. El ambiente se volvió frío y Asfi solo volteó calmadamente y miró en dirección a Hermes. Asfi. Devuélvamelos Hermes-sama, voz autoritaria, ahora. Hermes casi se hace en los pantalones al ver la fría expresión que estaba haciendo, él otras veces la había sorprendido de esa manera y ella le pedía que dejara de molestarla y que por favor le devolviera sus lentes. Pero ahora era todo lo contrario, como si tomara algo sagrado que ni siquiera los dioses se atrevieran a tocar. Hermes. Cla, cla, ro, Asfi-sama, aquí ti, tiene. Le entrega los lentes a Asfi. Asfi. Si que te tardaste el volver, si se hubiera apresurado en volver una semana antes no estaría pasando esto. Hermes. ¿Eh? ¿A qué te refieres Asfi? Asfi. Mejor le cuento en su oficina. Dios y Dependiente fueron a la oficina, allí Asfi procedió a contar lo sucedido durante el tiempo que Hermes no estuvo en la ciudad y el fatídico final del Belcranel. Hermes. Cayendo pesadamente en su asiento, no, no puede ser, es una broma ¿verdad? Asfi. ¿Qué más quisiera, pero no, el gremio y la misma diosa Estia lo han confirmado. Hermes. Tomó su cabeza con sus manos, ahora que le diré a Zeus, ¿eh? ¿Estás segura de eso, no encontraron su cuerpo? No. Asfi. No había nada que encontrar, fue devorado por monstruos. Hermes-sama, ya vea la realidad. Hermes. ¿Puedes dejarme un momento Asfi? Asfi. Sí, lo dejo Hermes-sama, estaré en mi taller si me necesita. Perseo salió de la oficina de Hermes y cerró la puerta detrás de ella, una vez el dios quedó solo volteó la mesa de su escritorio en un arranque de ira. Hermes. Ah, ah, maldición. Son unos estúpidos. ¿Por qué asesinan al último regalo de Zeus? ¿Ahora qué le diré? Lo siento Zeus, los de horario mataron a tu nieto, imbéciles. Matar al último héroe con sus propias manos por un simple video. Piensen un poco inútiles de horario. En la mansión chimenea. Aysa ha llegado a la mansión, la recibieron los novatos Elena y Celius, ella había ingresado a la mansión pregunto por Aluime a lo que los novatos le dijeron que desde que Belcranel había muerto ella apenas salía de su habitación. Aysa. Que Belcranel está muerto. ¿Cómo pasó eso? Elena. Nosotros no sabemos mucho, solo sabemos lo que reportó el gremio. Celius. Los demás ejecutivos de la familia saben más sobre el tema, por el motivo de ser los novatos no nos involucraron en el asunto. Aysa se fue en dirección al cuarto de Aluime a pedir explicaciones de lo que había sucedido, abrió la puerta sin siquiera tocar e ingreso al cuarto. Allí pudo ver a su hermana Renard mirando hacia afuera de la ventana con la misma expresión que tenía cuando estaba en el distrito del placer. Aysa. Ey, Aluime, dime qué sucedió con Belcranel en este momento. Aluime. Aysa-sama no se enteró. Aysa. No, fui a recoger a Hermes junto con sus mercancías, pero dime, ¿qué sucedió? Aluime le contó todo lo que había pasado durante la semana y todo lo sucedido con Bel. Aluime. Y eso sucedió. Aysa. Suspira, niña tonta, ¿acaso le preguntaste siquiera? Aluime. ¿Eh? No. Aysa. Le pega en la frente con uno de sus dedos, tonta, si fueras una buena mujer sabrías cuando miente un hombre o no. Belcranel no eran los que mentían. Aluime. Sobándose la frente, ¿eh? Pero Aysa-sama no vio el video, era él y no había duda de eso. Aysa. ¿Y qué importa? Una mujer hecha y derecha va por las explicaciones de su hombre por ella misma, una mujer debe creer en lo que sus instintos le dicen, no guiarse por las cosas que los demás les vengan a contar. Aluime. Pero, pero, empieza a llorar, él. Aysa. Suspira, ya, lo echo, echo esta, acaricia la cabeza de Aluime, ¿qué le paso a todos tus libros? Mirando la habitación más vacía de lo usual. Aluime. Pero es muy doloroso, Sniff, estos recuerdos y esa felicidad, toda una mentira. Aysa. Puede que lo hayas ido, pero mira ahora donde estás, rodeada de gente que te quiere y protege. No en un lugar lleno de lujuria y podredumbre como lo era antes y todo gracias a esa mentira. En vez de aborrecerla deberías mirar lo bueno que llegó con eso y levantar la cabeza con orgullo, no lamentarte como si estuvieras nuevamente atrapada en el distrito del placer, acaricia la cabeza de Aluime, niña tonta. Aluime. Abraza a Aysa, L. Lo intentaré, Sniff. Aysa. Buena chica. Aysa besuans a Neber, ella será neutral con el tema de Bell. Aldea oculta de los Xenos. En estos dos días Bell se ha estado centrando en recuperar su cuerpo del estrés de esa noche, también estaba pensando en su nueva habilidad contrato de sangre, que según Fels, mientras más restricciones ponga al momento de prestar una habilidad, ésta se acercara más a su poder original. Mientras estaba sumido en sus pensamientos alguien llegó a la aldea de los Xenos, ésta era Fels. Fels. Ya estoy de vuelta Bell. Bell. Hola Fels, ¿cómo fue todo allá arriba? Fels. Mejor de lo que esperaba, tenemos un testimonio que corrobora tu inocencia. Bell. ¿Emocionado, en serio? Puedo volver a la superficie y decirles a esas personas que estoy bien. Fels. Lamentablemente no, Bell, el testimonio no es prueba suficiente para que quedes impune, hasta que podamos esclarecer todo lo que pasó. Realmente es mejor que te quedes aquí y que las personas pienses que si moriste. Bell. Que mal, se desanima. Fels. Suspira, podría haber otra posibilidad de que puedas ir a la superficie, pero dependerá netamente de lo que te esfuerces. Bell. ¿Cuál? Dímela. Fels. Volverte fuerte, tan fuerte que nada ni nadie pueda atentar contra tu vida allí arriba y no puedan echarte a patadas como lo tenían planeado en su momento. Bell. Oh. Ya ve. Fels. Vamos Bell, solo dilo, prometo no hacer la misma broma otra vez. Cruza los dedos detrás de su espalda. Bell. No, mejor no. Fels. De todos modos, vengo a cumplir lo que prometí, tengo un reemplazo para tu ojo perdido y otras cosas más que te ayudarán a volverte fuerte. Bell. ¿En serio? ¿Harás eso por mí? Fels. Sí, tú eres el puente que une humanos y Xenos, tanto figurativamente como literal ahora que la sangre de ellos corre por tus venas, además Urano y yo sabemos que eres inocente, debo apoyarte con todo lo que pueda aquí tengo la armadura que me pediste. Fels. Le entrego un conjunto de ropas a Bell y una armadura plateada con líneas doradas, se podía notar que era de alta calidad y debería de costar muchos valis. Bell. Fels. Esto se ve, se nota que cuesta muchos valis, no puedo aceptarlos. Fels. Oh, no te preocupes, la compré con los valis de las familias multadas por no haberte exiliado como se debía, tómalo como una compensación por ellos. Bell aceptó la armadura con una pequeña gota de sudor en su frente. Fels. Además te traje ropa y esto. Fels. Le entrego una capa roja con capucha muy bien elaborada junto con una máscara blanca que tenía una línea en el lugar de los ojos atada con una cinta negra atrás. La solo capa de Evil Eye. Máscara. Bell. Fels. ¿Para qué es todo esto? Fels. No queremos que alguien te descubra cuando estés dando vueltas por el Dungeon, no. La capa es una multipropósito tiene las propiedades de la capa de Salamandra y la capa de Undine, así como una buena resistencia al daño mágico, la máscara solo es eso una máscara, además tengo estos dos grimoríos para ti. Fels sacó dos grimoríos blancos y se los entregó a Bell. Bell. Pero Fels los grimoríos cuestan un montón. Fels. Como dije necesitas volverte fuerte, tanto como por tu situación como por ellos, apuna a la aldea de los Xenos, estos grimoríos han estado acumulando polvo desde que mis antiguos colegas y yo los hicimos. Bell. ¿Tus amigos y tú los hicieron Fels? Fels. Sí, hace más de 800 años, uno de estos me dio mi magia Día Orpeus, el hechizo que revivió a Uyene. Fels empezó a explicar los distintos tipos de grimorío que existían, por cierto, me lo estoy inventando, Fiktime. Los grimoríos normales que dan un tipo de magia, ya sea de ataque o de curación a voluntad de las necesidades del usuario, pero al azar, como con el caso de Bell y Sufidevolts. Los grimoríos negros son los que otorgan magias más poderosas y específicas de lo que quiera el usuario. Los grimoríos blancos, o santos, son los grimoríos más raros que vienen de la era antigua, tiempos de Fels, estos dan magias muy poderosas, pero estos tienen el inconveniente que para activarlos se necesita una gran cantidad de voluntad y deseo, algunos héroes del pasado incluso llegaron a contactar con espíritus mediante el uso de estos grimoríos y aprendían sus magias. Fels. Cada uno de mis colegas se quedaron con uno, pero muy pocos de nosotros teníamos la voluntad y deseo para activarlos, cuando ellos fallecieron me negaron sus grimoríos a mí. Yo fui el único que pudo activar uno de estos cuando perdí mi cuerpo, tenía el anhelo de poder volver a tener uno que el grimorío me dio esa magia de resurrección, pero desgraciadamente no funcionaba el hechizo, hasta que lo utilicé con Uyene. Bell. Creo que ya me has dicho lo que debo hacer más de una vez Fels, muchas gracias por lo que me estás otorgando, te aseguro que, aunque me tome toda mi vida los Xenos tendrán un lugar donde vivir en la superficie. Fels. Estoy seguro que tú podrás cambiar algo, bueno es hora de que te prepares para tu cirugía. Bell. ¿Cirugía? Fels. Sí, para tu nuevo ojo. Se saca algo de la espalda. Rocket. Espero que lo haya limpiado. Lo que mostró era un frasco que contenía un ojo falso flotando en un líquido, este ojo era azul y no tenía pupila y el azul parecía cambiar las tonalidades de su color. Bell. ¿Eso es lo me vas a colocar? Fels. No es simplemente un ojo Bell, aunque este incompleta es una de mis mejores creaciones. Bell. ¿En serio? Fels. Sí, lo llamé el Finderseye, ojo del buscador, me ha tomado 500 años desarrollarlo. Bell. 500 años. Fels. Sí, incluso así no he podido completarlo. Bell. ¿Y qué es lo que puede hacer? Fels le explicó todas las funciones que tenía su creación. El Finderseye funciona como un ojo normal, da la capacidad de ver en la oscuridad e inmunidad a las bombas luminosas. Con una gran maestría en su uso puede robar sólo una habilidad de algún aventurero bajo ciertas condiciones. Puede ver sólo las estadísticas, fuerza, magia, etc., como el nivel de aventureros. Así como la valoración de objetos y especificaciones de los mismos. Dominando el objeto ayuda al usuario a predecir movimientos. A cambio de dolores de cabeza, sangrado de nariz y ojo donde esté ubicado. Bell. Casi se cae de espaldas, ¿to? ¿Todo eso es lo que me vas a colocar en mi ojo? Fels. En un principio lo desarrollé para mí, sabes el estado en el que estoy. Yo no puedo actualizar mi estado, aunque quisiera, una vez que me rendí con lo de recuperar mi cuerpo a través de la magia, se me ocurrió la idea de poder crear un objeto mágico que me permitiera robar las habilidades de los aventureros para ser más fuerte, pero desgraciadamente sólo he podido en estos 500 años que robara sólo una y ya. Así que te recomiendo que elijas con cuidado. Bell. Incluso una es increíble. Fels. Fels. Para poder robar la habilidad debes saber el nombre y funcionamiento de la habilidad, además de cuáles son sus limitaciones y costos de usarlas. Básicamente tienes que saber todo de ella para poder robarla. Bell. Vaya eso será complicado. Fels. Sí, pero sé que lo lograrás de una u otra forma, vamos a preparar la cirugía. Bell. Algo nervioso, jai. El antiguo sabio preparó todos los instrumentos y procedimientos para la cirugía de Bell, lo anestesió y empezó con el procedimiento que le tomó unas 6 horas. Después de que pasarán algunas horas Bell despertó y abrió sus ojos. Fels. ¿Puedes ver bien con él? Bell. Sí, puedo ver bien, es como si no hubiera perdido el ojo. Fels. Bien, vamos a informarle a Lid y los demás de que ya estás listo, ya mañana podrán viajar a la aldea oculta del piso 27. Bell y Fels fueron donde se encontraban los demás Xenos y le informaron que la cirugía había resultado en éxito y que ya mañana podrán partir. Lid. Oh Bell, si tiene un nuevo ojo, te queda bien. Wiene. Hace un bueno contraste con tu ojo rojo rubí, se ve lindo jejeje. Gross. Ya tenemos todo listo, mañana partiremos, así que descansa y prepárate. Rey. ¿Esta es la primera vez que irás a los pisos profundos? No. Bell. Sí, no he llegado más allá de este piso. Wiene. Entonces te gustará, la ciudad del agua es muy bonita. Rey. Pero también peligrosa, ten cuidado cuando vayamos allí Bell. Bell. Jai. El día terminó sin incidentes, Bell y los demás cenaron y se fueron a dormir. Wiene como siempre insistía en dormir con Bell a lo que una aruru celosa también quiso ir. Wiene y aruru pelaron por ello, y Bell, para detener su pelea dijo que estaba bien que las dos vinieran. Así llegó el nuevo día, Bell se equipó con todo lo que Fels le trajo y guardó los dos grimoríos blancos en su mochila. Tiene la armadura que ya mostré. Mientras estaba preparando sus cosas se le ocurrió la idea de probar su nueva habilidad, contrato de sangre. Bell. Si puedo prestar una habilidad no podría prestar voluntad inquebrantable. Oye Rey, Fels, ¿puedo probar algo antes que partamos? Los Xenos iba en grupos de 6 a 7, que se constituían con 4 combatientes, 2 soportes que recogían las piedras mágicas y 1 no combatiente que ayudaba con el equipo, como comidas o pociones. Bell fue en un grupo junto con Rey, Wiene, Fels, Aruru y su compañero el Oound, Red, el Goblin, Fugo, una Z, y Silver, Silverback. Bell se acercó a los integrantes de su grupo y empezó a explicarles su idea. Bell. Si puedo prestarles mi habilidad de crecimiento rápido podrán volverse más fuertes en un corto periodo de tiempo. Hagamos la prueba mientras vamos hacia el piso 27. Fels. Es una buena idea, podremos ver cuáles son las limitaciones y cuánto se acerca a la habilidad original según las condiciones pactadas. Bell ayudado por Fels le dieron diferentes condiciones y cantidad de sangre a los integrantes, al momento de que ya estuviera pactado todas las condiciones de uso, una pequeña marca de una campana apareció en una parte de su cuerpo, se pusieron en marcha hacia la ciudad del agua. Rey tenía la fuerza de un nivel 5 a principios de camino. Red y Silver tenían la fuerza de un nivel 4 a principios de camino y a mitad de camino respectivamente. Fugo tenía la fuerza de un nivel 3, pero lo compensaba con sus esporas venenosas y paralizantes. Aruru y Leloun tenían la fuerza de un nivel 1 a finales de camino así que ellos eran los apoyos. En el caso de Wiene, Bell en un principio estaba preocupado por ella, pero Rey lo detuvo diciéndole que en este tiempo que no se han visto Wiene ha empezado a pelar por su cuenta. Rey. Las Bowiebrenasen es el piso 19 y nosotros por tener razonamiento somos más fuertes que nuestras mismas especies, ella tiene la fuerza de un nivel 2 a mitad de camino, así que no debes preocuparte mucho por ella, debes dejarla crecer. Bell. Pero aún así me preocupa. Rey. Bueno ahora tienes esa habilidad, ¿no? Ahora puedes ayudarla a que se vuelva mucho más fuerte, ¿quién sabe? Tal vez ella se vuelva igual de fuerte que Lid, Gross y yo. Wiene acababa de derrotar a un monstruo y vino corriendo con Bell a mostrarle la piedra mágica. Wiene. Mira, mira Bell, derrote a un monstruo por mí misma, le da una sonrisa. Bell. Acaricia su cabeza, bien hecho Wiene. Wiene. Jeje. La expedición continua sin problemas, llegaron a la salida del piso 24, Bell se preparó para ver por primera vez la ciudad del agua. Bell quedó estupefacto. La magnífica escena que tenía ante sus ojos lo cautivo. Era una enorme y estruendosa catarata, rodeada de valles y acantilados formados a partir de las puntas de los cristales. Junto con el brumoso rocío del agua, el aire estaba lleno de arpías y sirens. Sus canciones resonaban intensamente mientras sus alas se agitaban y cortaban a través del aire en la espaciosa caverna. Habían llegado a un gran paraíso acuático. Se podía ver la gran catarata. Como su nombre indicaba, era una enorme catarata que comenzaba en el piso 25. Juzgando por su apariencia, media unos 400 metros de ancho y fácilmente el doble de altura. Quizás debido a la luz reflejada, el agua cayendo parecía ser azul esmeralda. Era tan fascinantemente hermoso que, por un momento, hizo olvidar a Bell que estaba en el peligroso Dungeon. Sin embargo, al mismo tiempo que Bell se sentía conmovido por lo que veía, también temblaba de temor, temor reverencial. Justo debajo del acantilado de cristal en el que estaban parados, había un enorme estanque de inmersión. Incluso un aventurero de primera clase moriría instantáneamente si cayera allí. Pero lo que realmente me hizo cuestionar mis ojos era el hecho de que la catarata continuaba más allá del estanque. Rey. Esta cascada increíblemente enorme cruza los pisos y llega hasta los pisos 26 y 27. Oh, no te preocupes Bell, los monstruos no suben por la catarata. Bueno, la mayoría no. Solo el monstruo Rex del piso puede moverse entre ellos. Bell. ¿Cómo llegamos al piso 27? No me digas que vamos a bajar por el acantilado. Fels. No, hay un camino adecuado. También toneladas de pendientes y escaleras. Las tomas para llegar a esa cueva de allí. Los pisos 25 a 27 tenían una estructura de varios niveles. Teníamos que ascender o descender una distancia igual a la altura de la gran cascada utilizando los pasillos de conexión a la profundidad del estanque de inmersión. Si saltáramos por encima de la catarata, probablemente podríamos llegar al piso 27 de un solo salto, pero no se necesitaba mucho para comprender que nuestros cuerpos serían destrozados al mismo tiempo. Rey. Bueno sigamos o las arpías y mis hermanas vendan por nosotros. Todos se empezaron a mover por las cuevas que conectaban los distintos pisos. En el trayecto tuvimos que pelear contra los peces asaltantes que como su nombre lo dice, ellos saltan desde la profundidad de los lagos para atacar. También se enfrentaron a diversos monstruos como cangrejos azules, erizó de cristalot, tortugas de cristal y serpientes de agua. Mientras iban bajando más y más Bel estaba memorizando todo el camino, hasta que llegaron a salvo a la aldea oculta del piso 27. Lid. Oh, ¿ya llegaron? ¿Todos están a salvo? Rey. Sí, gracias a Bel no tuvimos muchos problemas y conseguimos muchas piedras mágicas y botín de los monstruos. Wiene. Lid, ¿no está Marie? Quiero que conozca a Bel. Gross. Yo fui el primero en llegar con mi grupo, pero ella no se encontraba aquí, debes estar nadando por ahí sin darse cuenta del paso del tiempo. Bel. ¿Quién es Marie? Rey. Ella es una sirena encargada de cuidar la aldea del piso 27, por lo general ella sale a nadar y se pierde por días en las profundidades del agua. Wiene. Haciendo un puchero, Marie idiota, justo cuando llegamos se va. Fels. Bueno creo que todos llegamos a salvo. Debemos comprobar lo que experimentamos con tu habilidad Bel. Bel. Sí. Fels junto a Bel le hicieron preguntas a los del grupo y descubrieron lo siguiente. A los que le habían entregado menos sangre su marca había desaparecido, algunos que le pusieron más condiciones todavía la tenían, dando a entender que la cantidad de sangre y la cantidad de condiciones limitan el tiempo de uso. Los que les habían entregado más sangre, pero puesto condiciones más estrictas como el no alejarse de Bel unos cuantos metros, que si rompían una regla la habilidad dejaba de funcionar o que el contrato expiraba al llegar a la aldea sentían que se habían vuelto un poco más fuertes. Fels. Así funciona esta habilidad, ¿eh? Esto puede ser muy provechoso para los Xenos y tus aliados. Bel. Sí, así no volverá a pasar lo ocurrido con ese cazador de monstruos y tendrán más chances de poder enfrentarse a aventureros de niveles altos como la familia Loki. Fels. Pero tú no tienes mucha sangre que digamos. Bel. ¿No puedes hacer algo al respecto Fels? Fels. Fels. MMM, podría crear más de esa sangre artificial que ocupe esa noche para darte los primeros auxilios. Pero eso solo acortará el tiempo que puedas usar tu sangre. Bel. Eso más que suficiente, solo debo jugar con las condiciones para solventar el problema del tiempo. Fels. Entonces cuando vuelva a la superficie empezaré a producirla, por ahora solo vamos a desempacar y a descansar. Y así cada uno se fue a su respectiva tienda a desempacar todo lo que habían traído, cuando Bel sacó sus cosas se quedó mirando dos libros blancos. No sabía si él podría activarlos, así que solo los guardó nuevamente en la mochila. El peliblanco pensó en todo lo que tuvo que pasar para llegar aquí y reafirmó su voluntad de volverse más fuerte para así algún día volver a ver a esas personas que no lo abandonaron. Bel. Así que, aquí es donde, comenzaré de nuevo. Fin del capítulo. 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 Gracias por ver el video